Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a esta reunión de la Comisión de Obras Públicas y le pedía al profesor Rigoberto, si digas que toma lista y nombrado del orden del día. Claro que sí, con gusto, buenas tardes. Vamos a primero nombrar a Islamino Guadalupe, justificó. Gustavo de Jesús Navarro González, es el de Norma del Carmen Lobosco González, justificó. Víctor Samuel Aporra Hermández, Rigoberto González, presente. María del Carmen Gallegos de la Mora, presente. María Concepción Franco Lucio, presente. Y José Antonio Becerra González, presente. Habiendo dos, cuatro, seis, siete, de nueve, por lo que hay corrupción. Habiendo corrupción legal, todos los esfuerzos aquí se tomen, son valiosos. A continuación voy a leerles el orden del día. Primero, registro de asistencia y interacción del juego. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, dictamen emitido por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de planeación y desarrollo urbano municipal, donde informa que esta arquitectura no tiene ningún inconveniente en que sea sometida a la consideración de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la petición del ciudadano Carlos Enrique Ramírez Peña, en la que solicita se autorice la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano en los predios rústicos denominados Ojo de Agua de Aceres y Hiedra, ubicado ambos en el municipio temporal de Morelos, Jalisco, en los cuales se pretende la construcción de granjas o cifras. En punto número cuarto, invitando el dirigido por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de planeación y desarrollo urbano municipal, donde hace el conocimiento de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la petición del arquitecto José de Jesús Aceres Cuella, en la que solicita autorización para entregar las obras de organización del traccionamiento turístico campestre especial denominado Jardines de San José, ubicado por el camino a la Cerradilla, al noroeste de San José Abasarte, Jalisco. Punto número quinto, dictamen emitido por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de planeación y desarrollo urbano municipal, donde hace el conocimiento de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la petición del ingeniero Héctor Jesús González Jiménez, en la que solicita autorización para entregar las obras de organización de la etapa sexta del traccionamiento habitacional denominado Las Fuentes, ubicado por la carretera de San José Abasarte, en la aplicación de Capilla y Guadalupe. Punto número seis, solicitud del arquitecto Eduardo Baracas, Baracas, de desarrollo urbano y obra pública municipal, donde solicita se autorice de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, llevar a cabo el proceso de adjudicación directa de la obra denominada para orientación de la calle Ayuntamiento, entre la calle Tepeyac y la calle 20 de noviembre de esta ciudad. Dicha obra fue autorizada en el Acuerdo de Ayuntamiento, número 1345-2015 de abogados de 2018, de fecha 5 de septiembre de 2018, con un monto de 1.456.990 pesos con 74 centavos. Punto séptimo, puntos varios. Punto octavo, toda su vida. Si están de acuerdo con el orden del día, por favor, expresarlo. El punto número tercero del orden del día, dictamen emitido por el arquitecto Eduardo Pedro Maniz Castilla, el jefe de Planación y el Salud Urbano Municipal, donde informa que la arquitectura no tiene ningún inconveniente que se someta a consideración la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública la petición del ciudadano Carlos Enrique Ramírez Peña, la que solicita, se autorice la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, los predios justicos denominados Ojos de Agua de Aceres y hierra ubicado, ahora mismo en el municipio de Patitán y Números Jalisco, los cuales se pretende la construcción de granjas por sí. Bueno, este primer paso es para que ellos puedan hacer su plan parcial de desarrollo. Quieren construir unas gráficas por símbolas, están al suroeste, en San José de Gracia, se llama La Hiera, aquí está el plan, está ubicado el espacio. Ellos tienen la autorización para presentar ese plan. Una vez que hagan su plan, bueno, ya seguirán los pasos, todo lo que tienen que ver con permisos y demás, pero lo primero están solicitando se les permite hacer ese plan, para que aquí se involucre nuevamente ecología, se involucren todos los especialistas involucrados por el tipo de secretario que se va a realizar. Pero lo primero es este paso, que se autorice que ellos comiencen a hacer su plan de desarrollo. Así sería una opción, perdón, aquí está todo. Se hizo la indicación al arquitecto Raúl, que está como invitado en el orden del día, para que les tengan unos puntos también apoyados. Pues en relación a estos, ese es una aportación. Yo creo que está bien, porque van a tener a proponer que esto van a hacer. Y ya, el arquitecto ya, él hace un línea y llena a lo que él pide. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en mi persona. De hecho, quien hace el trabajo es que los mismos solicitan. O sea, ellos buscan y digan, no se publica para que haya las observaciones de todas las dependencias que tienen que ver con la propuesta. Y ya lo que es. Yo creo que es muy bonito. Sí, claro. Yo también creo. Y es un momento, porque eso es un parado de trabajo. No hay que otorgar, es nomás por decir cosas que hay. Siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos. Pero es que todavía no están... O sea, por eso, tiene que dar el primer paso. Para analizar si su proyecto va a cumplir con todos los requisitos, pues, no sé, de obra, de tecnología, de todo eso. Es que es para ver si el uso único de nuestro programa es más de lo que yo. Entonces, si no estás de eso, no te dejás de la investigación. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a manifestarlo. Y que de la sentado se autoriza, se inicia el plan de desarrollo de los precios aquí mencionados. Punto número 4. Punto número 4. En la que solicita autorización para entregar las obras de urbanización de cachoñamiento turístico campestre especial denominado Cardines de San José, ubicado por el camino a la Cebadilla, al oeste de San José de Bazar. En esta petición, pues, se realizaron, cuenta con las constancias respectivas de las áreas de donación, las escrituras de áreas de benedidades, la constancia de desarrollo urbano y obras públicas, alumnado público, Azteca, Comisión Federal de Electricidad, parques y jardines. Están todas las constancias, están las respectivas escrituras, aquí está todo el dictamen, bajo el cual se inició el proceso, y están solicitando, pues, ya que se autoriza y se obliga al pleno para la recepción de este fraccionamiento, ubicado en San José de Bazar. Mi comentario es que yo conozco a Resulta Jesús, y la verdad, siempre he trabajado bien, y yo siempre he visto que ya han entregado las cosas como deben ser, y si tiene todo lo debido, mi comentario es que sí, lógicamente ya pasaron por todas las. Las dependencias, así es. Y tú y Hugo de Salda, estos se realizaron, están completos. Yo les comentaba también, en un marco, que es importante que empecemos a asistir también, ya sea la invitación, cuando gusten. Si es bueno, es bien. Estos riesgos van a estar revisados. Yo en algún momento propuse aquí, que si querían ya, oye, va a haber esta entrega, vamos, revisamos, vemos este, y con todo gusto. Yo creo que es sano hacer. Yo les hago un comentario, yo no tardo mucho en invitarlos a ver un fraccionamiento que hicimos, que nada más lo hice yo, yo no soy el dueño, el del otro lado de la era, el Cristo Rey. Y yo quiero que vean mis compañeros regidores, al entregar al 100% un fraccionamiento, y que empecemos ahora sí con los de casa. Que vean que esté, van, que estas concluidas, lujos, todo, lo van a ver. Y qué bueno que, que así, a ver si diga, es un regidor que nos inviten para estar viendo, porque en realidad se trae todo. Porque a veces que falta la banqueta, que falta la de la banqueta, todo lo demás. ¿Tarías de donación? Exactamente. Van a ver un gran nombre. ¿Tarías de donación? ¿Tarías de donación? ¿Tarías de donación que sean factibles para algunos? porque si no, nada más que entre la madre de la nación lo que sí es importante es que la norma que ya de aquí en adelante se les entregue si venga este significado que el área de la nación sea algo que sirva para que para dar el... si se puede, claro de aquí en adelante, si no, nunca vamos a ir a eso bueno, no sabes por qué dije no claro, pero si te dijiste no si no empezamos a abrir a la gente ya dice perdón, si no empezamos ahorita a regular ese tipo de cosas no, se tiene nada que estemos aquí que veamos una comisión proyectos que realmente sean actibles para la comunidad es que en la última entrega que se hizo en la Junta de Parque entrega-recepción pudimos ver como las áreas de donación una termina totalmente en vértice o sea aquí en San José de Parque te viene en vértice o sea es una cuchilla pequeña que se hace ni siquiera como jardín están divididas esa área y la otra la que comprometan son 300 fracción la otra está un poquito más regular pero de todas maneras está muy pequeña como para hacer un kinder o para hacer una como sirve entonces yo creo que si se les debe pedir o si debe ser parte del reglamento que el área sea en un solo lugar porque pues ya sumando estas dos áreas podríamos haber construido algo se podría haber construido algo de más utilidad para esa posibilidad gracias yo mi comentario es en relación al mismo tema este desde la administración pasada hemos estado insistiendo en que no se entregue ese tipo de predios como nación y tuvimos un acuerdo en el que se le especificó a la ejemplatura de la elección porque finalmente ahí es donde se determina el proyecto no es ya la comisión por ejemplo cuando el proyecto de recepción pues ya pasó o sea que pasó todo el proceso entonces no se si hubiera una manera de igual la verdad como jefe de la comisión o no se si Raúl pueda hacer algo directamente con él o no se puede hacer un acuerdo que se hable de la comisión que se hable que se hable donde ya se ha cambiado no se si sea en cuestión de reglamento o simplemente sea un como ayuntamiento pedimos que los predios a a hacer una decisión pues a lo mejor no todos dependen del político depende de la cantidad de el tamaño de muchas cosas pero si que pudiera hacer un predio que funcione obviamente bueno yo como si yo fuera el presionador yo creo que voy a buscar lo que yo voy a vender el mejor punto para lo que yo voy a vender no para lo que voy a vender entonces eso es lo que pasa generalmente dentro de los presionadores los presionadores hacen su proyecto en base a esto es lo que para mi no es funcionar para mi venta de lotes o de casas o no hay y este pues eso es lo que deseo pero si se puede realizar desde el proyecto y a lo mejor tomar un acuerdo en ok esta parte tampoco te sirve a mi no pero entonces vamos a partir de esto para hacer porcentaje no se para que tampoco pierda presionado porque sería injusto también no pues tú vende eso que a lo mejor no es lo más viable para la venta que lo pague eso es buenísimo también que lo pague y ese dinero se puede usar para donde está un parque no se puede hacer un kinder o cualquier cosa el día de hoy un parque ahí no le pidan no le pidan nada de de donación lo está pagando y se lo inventó en usar si les parece como punto vario lo prometo como punto vario como punto vario para agendar visitar a las personas y que nos hagan como una presentación en cuestión de las donaciones cómo reglamentar conociendo primero cómo está la situación de todas las situaciones técnicas y pero si tiene que verlo de ahí tiene que salir claro como acuerdo pero lo primero es lo aprendamos como punto vario y luego ya citamos y ya de ahí con esa información partamos un acuerdo pero sí tenemos que tomar en cuenta aquí esto para poder de poder que si no lo tomamos no vamos a poder visitarnos para que vean y yo creo que eso es bueno porque hay equipamientos muy pequeñitos que te dan una regalita mejor vamos viendo cómo te vale que ahora mis dos minutos te paga y que si me pago se concentra exactamente cada vez titulado 13 ¿verdad? habitacional 16 16 13 en comercial la propuesta en concreto es la siguiente ahorita como punto vario lo redactamos para cuáles los procesos que nosotros estamos pidiendo como comisión de edilicia para solicitar a las personas que nos puedan explicar y luego de ahí ya fundamentar nuestro acuerdo y hacer la petición a través de un acuerdo totalmente constituido lo que vamos a solicitar y ya nos vamos a encontrar con ello yo pues bueno no tengo voto en esta mesa pero si quisiera ahorita destacar un punto más grave todavía el motivo de la aboración es la continuidad de calles hay fraccionamientos que traen un baño de 600 metros lineales sin sacar una conexión de calles sin de ayudados primarios es gravísimo que un punto ya de 250 es muy grande y aún así bueno como quieras la trabajas en 250 metros pero ya cuando brincas de 250 que trabajas 200 300 500 600 metros es grave la agresión que existe en todo el entorno porque le diste la torre a toda la trama a la traza urbana que pudiera haber conectado a todos los demás predios que están cerca de ahí pero al no no darle un acceso al vecino con una calle es gravísimo no existe un foto pero igual le diste la torre a todos los demás porque ya encerraste zonas que no que estás amarrándole las manos que se puedan comunicar con una realidad yo creo que se ve ahí coordinación con van de desarrollo van de esas palas o sacamos para mí suficientemente como verdadero como como de nombre es una realidad que saca hasta un chico donde vas a distribuir fuera para que no se le convencione todo el tráfico no es importante ese punto hay un proceso en el cual hay la oportunidad de opinar que es en la autorización de tráfico porque cuando ya el proceso de un de un fraccionamiento a proyecto definitivo ya es un proyecto autorizado por el administramiento por la dependencia que haya sido pero está autorizado entonces es difícil tumbar un proceso del cual ya está autorizado necesita el tribunal administrativo y es es difícil es a lo mejor más tardado que la misma administración en su duración de tres años pero sin un momento dado antes de brincar al proyecto definitivo me preguntaste bueno me preguntaron ustedes ¿sabes qué? está bien tiene continuidad tiene conectividad no hay situación este respecto las áreas verdes están a coorden a veces quiere el ayuntamiento y dice ¿sabes qué? un solo paño para la donación sí y no la donación muy grande es para una unidad para este recogida una escuela que generalmente no es un descanso para los colonos es más bien a veces una invasión en su tranquilidad porque una escuela es es golpeteo es es tráfico es ruido una realidad deportiva aún así también a veces es ruido es fiesta es gritos es pelotazo y los pequeños parques que se van alojando en zonas estratégicas pero diseñados de veras desde el inicio como zonas de descanso son los que verdaderamente gozan la la comunidad que tienen que tener un mínimo pero tampoco tampoco muy grandes porque también ya muy grandes se pierde esa esa escala que tiene que tener como un parque más pequeñito tú ver un parque un parque del beso ver un parquecito no sé de no me grato de dimensiones son las que la gente va sí pero es más fácil sufrir algo es más difícil encontrar también los grandes bajo sí entonces si el donador está dispuesto hacerlo todo junto buenísimo pues si no sientan bien nosotros tratar de ver que la donación sea algo que sirva yo digo que todo el tiempo para que parezca y hacer el porqué y mi tema es educación porque las escuelas no las mantenemos nosotros tiene que ver todo las escuelas en la educación tiene que ver un proceso cuantos alumnos cuantas escuelas están encerca es todo un rol pero en la área de donación nos cuesta mucho trabajo encontrar áreas de donación con metros cuadrados que en el momento dado de necesitar una escuela un preescolar más secundaria los tengamos no hablan nada más de educación simplemente recorrimos la ciudad y todo el mundo se llega porque no tiene un área de donación donde los niños puedan salir a jugar entonces si es importante si la conseguimos grande conseguirla grande después no necesitamos que no sea exactamente específicamente el premio para algo ya el tratamiento sabrá para qué es necesario dependiendo de dónde está indicado el tratamiento pero nuestro objetivo debe ser áreas de esclasamiento para las familias que van a vivir ahí si no no tenemos que cambiar el tratamiento porque si decimos no es que no siguen tan grandes nunca conseguimos nada no conseguimos entonces ya tenemos dos aportaciones el arquitecto Raúl menciona la cuestión de las medidas que hay son muy importantes los trazos es el trazo es el trazo es el trazo si es más importante el inicio de una obra pero también así por eso que desde antes de presentar cuando ya si nosotros no nos vamos a recibir esto entonces antes de que nosotros presentamos ustedes ya tengan un panorama de reglamentación es lo que vamos a necesitar para que cuando lleguen a con nosotros ya tengan ese objetivo si no lo único que vamos a tener es siempre los documentos para finalizar y decir autorizo porque ya no hay otra ya fue autorizado por todas las dependencias y ya no hay manera de modificar entonces si que desde antes exista la medición de reglamentos para construcción que sea antes realizada para que si ya cuando llegue con nosotros se tengan todo el camino se supone que ustedes han dicho bueno no o sea eso que está aquí es porque tú ya no se no se o es que me avance el proceso pero no pero sí supongo pero la gran ventaja es bien quién es el reaccionador como nosotros que conocemos unas personas igual que un arquitecto Raúl sabemos que esta persona le gusta hacer las cosas bien y hay otras personas que nos van a nombrar aquí y yo digo como arquidó voy a decir Karen me hay que revisar primero por ejemplo la de donación ahí de 3 de 3 de el área de 3 de 3 de 3 es correcto esto es de Haceres de Chuyaceres ¿sabes? esto es solo para de 8000 metros y o sea no está en Patalca yo no conozco esta la de nosotros nos ganamos derecho ¿verdad? sí al centro al centro y al listo yo acompañando regidores yo los voy a invitar no es ningún funcionamiento pero lo van a recibir yo quiero que ustedes vean qué es lo que se está recibiendo que nos haga el favor de invitarnos al arquitecto Raúl y vamos para que vean lo que tiene que tener un funcionamiento completito que no falte ni un foco todo como debe de ser esas personas han hecho las cosas bien se dan aquí Gerardo Gutiérrez y es Fabián López de Miguel López los dueños entonces yo creo que está bien pero que vayan ustedes a ver que nos inviten para ver físicamente ya tenemos idea ¿verdad? Sí, algo importante lo que comentabas las espaldas algo que vimos en la campaña yo creo que todos es no hay espacios para que las familias puedan convivir recrearse y eso ya es un tema muy grave porque todo eso ocasiona el tema de la inseguridad pública y ojalá y seguro que sí esta administración tendrá que enfocarse mucho al tema del espacio público del espacio público digno seguramente habrá un proyecto para una unidad deportiva que hace falta de alguna porque ya hace 18 años se lanzó la última unidad deportiva y eso también llevarlo a las delegaciones creo que un trabajo en uno personal voy a estar poniendo el dedo en el reloj es el tema del espacio público el tema de la recreación ya de los si quieren los alumnos de los jóvenes que son las futuras generaciones por lo menos pensar primeramente en el no entonces todas estas aportaciones las aportaciones también nada más puntualizamos para darles el bien entonces en relación a este dictamen de la actualización para que se reciba este acercionamiento que es a San José de Basarte del arquitecto José de Jesús Hacero ¿están de acuerdo? todo lo hace todo todas las las autorizaciones gracias por una actividad se autoriza punto número cinco por favor punto número quinto dictamen electivo por el arquitecto es la misma situación cumple con todos los requisitos también es un área de evaluación renta el de los arcos el de la entrada también es también es un famoso los servicios están completos todos los servicios están aquí la esa de evaluación es muy buena sí el servicio papá el hijo va aquí yo no no entonces ¿están de acuerdo con este doctor de formabilidad punto número seis punto sexto solicito al arquitecto barajas 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 de desarrollo urbano y obra pública municipal donde solicita se autorice de conformidad con artículo ciento doce de la ley de obra pública del estado de Jalisco llevar a cabo el proceso de adjudicación directa de la obra denominada pavimentación de la calle de la calle de esta ciudad dicha obra fue autorizada mediante actuar de ayuntamiento número trece cuarenta cinco yon 2015 de abril 2018 con fecha de 5 de septiembre 2018 con un monto de un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos noventa pesos de cuatro centavos entonces aquí la revisión que se hizo de primera doctor de esta información si recuerdan todas las obras hemos pedido que ya vengan para que nos aclaren las dudas que tengamos ¿están de acuerdo les daremos la palabra a doctor doctor de acuerdo esta calle fue el piloto de los recursos de Banoco un poquito de los intereses un poquito de lo que sobró se completó con estudiándole el vacuario lo más que se pudo y no rebasa el monto para hacer la licitación entonces este pues está muy fácil se puede escuditar directamente y bueno la persona que se ha hablado la conversación con ella es muy serio y ha hecho los calles sin ningún detalle que las que ha intervenido y bueno pues ustedes tienen la palabra ¿esto no va a hacer la licitación? no es necesario no no rebate el punto para hacer una licitación pero ¿esa usted no la adjudicó? ¿usted no la adjudicó la obra? no fue adjudicado no pero esta persona que está en las conversaciones con usted ¿por qué fue? porque ya la tenía prometida sí ahí va el trienio pasado la persona esta ya había hecho un presupuesto se llama cesario Gabzi Gabzi de Zaposanejo no de Yabolica y este de hecho el proceso estaba muy avanzado y iban a empezar no sé algo les faltó se detuvo al ingresar yo a la dependencia hicimos una revisión de los conceptos de un millón setecientos cachito estuvimos revisando algunos conceptos bajó a un millón cuatrocientos cincuenta y seis entonces este pues es nada más una callecita no sé un metro lineal no traigo pero ¿por qué no? es una cuadra es una cuadra y o sea a mí ya me da la atención esta ya por qué hay o sea ¿realmente lo necesitan? bueno es que vimos obras que se hicieron que se hicieron que se hicieron que no se necesitaban y que se hicieron y que hay lugares donde se han instalado y no y no se han hecho de esto de esto ya a 20 de noviembre la verdad que fue una zona que se atacó que faltó 20 de noviembre y esa callecita que es lo que ya con eso cerraríamos ese barrio ya estaban los acuerdos de ayuntamiento dados para que se hiciera entonces no es una decisión mía sino que ya están los acuerdos de decir que se hagan lo único que hace falta es formalizar la publicación entonces se adjudica a la empresa la administración pasada acudicó a esta persona no entonces en base a que nosotros decidimos a quien dárselo sigo a licitar había aquí un proceso de presupuestación que no se concluyó o sea yo recibí esto con un presupuesto ya el abogado ya hizo la licitación no se alcanzó a licitar yo cuando tomé la la administración de la de la dirección pues y este en la escritórica realmente no se me dio un seguimiento de las obras mal que lo exprese pero haz de cuenta que yo recibí la oficina pero como padecer el infierno sin una asesoría si no nos inchequiste si sabes que está esto un proceso sigue esto otro entonces pues he estado descubriendo y he estado avanzando a lo que yo he estado documentando y bueno a lo que también los organizadores y los constructores han estado acercándose y hemos estado resolviendo a la mejor manera de que se puede o sea si si tienen una mejor opción pues yo estoy de acuerdo yo si quisiera hacer esto porque tiene un término y tenemos que cerrar cuentas este noviembre no sé bueno tengo que cerrar esto en noviembre en cuanto a contratación y en cuanto a todo para si explicamos al siguiente año que no más sea la recepción pero yo no puedo dejarlo sin tocar el tema y a mí se me hace muy cómodo que esto ya está avanzado es el empujoncito decir que se haga o que se ejerce más bien el monto que este es el tema es que se ejerce el monto que ya estaba la autorización de que si se hiciera la calle no hay pregunta obligada por lo que aconsejó adelante no hay no hay algo ahí irregular que ya revisaste eso no no hay nada no 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 una pregunta no hay ninguna empresa de patrullar o sea porque siempre le vamos a dar a los de afuera la obra si queremos que nuestro municipio prospere que debemos que nuestro municipio digo que mi mi opinión con calidad no tampoco digo algo con tanta calidad pero si hay gente que tenga empresas aquí que se pierde el dinero es mi opinión no sé ustedes su opinión pero creo que por algo que es que lo mismo que lo mismo que lo mismo que lo mismo que ya tiene la calle yo creo que Villahualica Cepa Jalga San Juan es lo mismo somos la misma región o sea realmente si lo estamos separados por un límite municipal pues es para fines administrativos pero creo que lo local yo lo entiendo como si fuera de Acatí a San Juan o San Juan o San Juan esto es lo local no podemos no podemos por así comprar el municipio que nada más la gente del municipio pueda participar no no es que si hay lo que se gana si contratamos gente de nuestro municipio la gente de nuestro municipio gasta en su municipio y el dinero corre en el mismo municipio es otra única observación salvo ustedes conocen las empresas y como las ¿pero si se han estado dando a la gente de...? no, no, no o sea no es el que diga que no se les dé ¿sí? o sea nada más sí que sí les digo su importancia y no ah, sí les hemos dado algunas otras a las de aquí sí o sea si no pueden ver que las tenemos en el corazón entonces de donde sea pueden ver pero esta no es un pero esta es adjudicación directa puede ser adjudicación invitación a tres de los que ustedes quieran a esa cosa me permite aún siendo directa se le ha dado como la gente de aquí o sea no creo que le están abandonando pues el rollo de que la gente de aquí no suele a lo mejor quisiéramos ver todas las hojas pero nosotros tenemos una conversión única de campaña que sí se levantó bueno miren lo que veo en la campaña son muchas cosas ¿no? no la calidad la hizo gente Zapotanemo y parece extrañar pero es que lo está viendo como que Zapotanemo es lo mismo que te no, no eso bueno a ver pero no me puso ¿se ha dado que le inscribió otra vez ¿no? ese es otro tema que que bueno yo creo que nos tenemos que ir a punto porque si no no ese es el punto ese es el punto eso escuchamos escuchamos las aportaciones la versión del punto de la adjudicación sería Víctor luego Carmelita bueno yo en el punto de vista ya estaban allá en otro asunto de las empresas que estuvieron ahorrando yo como estuve ahí la delegación yo vi trabajar algunas empresas que no hay que me mostro que están comentando que se han detenido pero unas que no estaban dando el ancho no sé qué situaciones o condiciones están trabajando el otro punto que comentas que le den el trabajo si en San José si les dio el trabajo a la gente del pueblo ¿no? 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 del punto de que si hubo empresas de aquí que estuvieron ahorrando alguna modera al ancho yo no sé cuántas hay desconozco pero si es bueno que haya gente de aquí pero hay unas que trabajaron muy eficientes también hay que ver los puntos yo consideraría la calidad de la obra ante todo si hay quien se los dejaron a la calidad los vamos a hablar por eso por confusión de hoy no sé qué carmelita ni confusión de otra de América ¿no? ¿no? Gracias yo nada más una pregunta en estas obras de aplicación directa ¿valdría la pena o se hace? o sea no sé por eso yo pregunto el cotizar dos, tres cuatro proveedores para tomar de todas maneras el que más nos convenga claro como dice Conchita que reúna los los requisitos de calidad de garantía y todo eso pero no sé no sé eso así o sea no se cotiza por metro cuadrado me imagino que sí y quiero pensar que se lo dieron al que dio el menor precio con los mismos reglamentos es lo que yo quería comentar le puede ir a ver un recorrido de las obras que hizo usted señor que están impecables y hay conceptos que aún no están dentro del contrato ¿verdad? esta persona no se detiene que por si que no le metieron con la batería que lo meten que por si que faltó un trato de banqueta y lo hacen con otros contratistas a veces hay que hacer una apuesta en el presupuesto que solicita una empresa en el presupuesto esta persona es de las marcas que ha habido aquí en el municipio para hacer obra y que las tenga cogería entonces pues yo como responsable de la calidad de la obra que quiero la mejor calidad entonces igual estoy de acuerdo en que se tiene que dar este la línea y estoy de acuerdo en sobre todo el presupuesto menor aunque a veces no sea mejor no hay una ahí sí hay una hay una este que vamos a poder llenar ¿cuál es el mejor? pues el que te demuestra que es mejor con los hechos y con las obras entonces este si vamos a ir a lo barato pues también también se va a lo mejor pero si buscas calidad tienes que ver las antecedentes del constructor y decir esto está estando bien no yo te quiero con la misma calidad el menor precio yo a eso me refiero porque yo también estoy consciente de que a veces hay que pagar un poquito más por tener lo mejor si ese poquito más nos da 5 o 10 años más de duración por supuesto que está justificado el sobrepreso yo me refiero al más barato en la misma línea en la misma calidad si alguien quiera contar si voy a ser repetitivo pero en estos temas no me importa tengo que ser el tema de obra pública fue de los más delicados que hubo en la administración pasada donde huele mucho hay mucho tufo al tema de corrupción es dinero público o sea también yo parto de esto no es una empresa particular es una empresa pública es el gobierno municipal nuestros patrones son los ciudadanos y nosotros manejamos dinero de nuestros patrones que son los ciudadanos que nos han encargado de que seamos rigurosos en el uso del recurso económico que de entrada es muy poco para todas las necesidades que hay entre pakistán yo como en campaña todos hablamos del tema de la honestidad la transparencia la rendición de cuentas aunque no nos guste porque ya hay una ley y por ella hay que hacer muchas cosas así yo en el tema de obra pública entiendo las fechas límites si es por la fecha límite para poder crecer el recurso yo en esta ocasión estaría de acuerdo en esto pero que si en las siguientes ocasiones que nosotros seamos por primera vez hagamos no sé el tema de si ya se conformó el comité de adquisición perdón el comité de adjudicación de obra a mí me gustaría Raúl pero a mí me gustaría sé que algunos compañeros también que toda la obra pública pasara a través de un comité de adjudicación ya sea si es de adjudicación directa directa como sea pero si le das más transparencia al tema y le das oportunidad a trabajar a diversas empresas locales estatales nacionales yo supongo que debe dar un padrón en obras públicas de las empresas que son estas trabajando bien a los porque hacen bien las cosas y estas ya sabemos que no yo de verdad diría hay dos empresas aquí son la calle Morelos y la calle en la vida volvería a invitar a Tepatután a crear obra pública y yo creo que ustedes nosotros tenemos la facultad de eso si como dice Conchita dar prioridad prioridad a las empresas de Tepatután que cumplan que cumplan los temas de calidad yo también concuerdo contigo el tema de lo barato tiene que haber un uso equilibrio entre el precio y la prensa de la calidad así es en verdad si es por los tiempos porque yo algún día trabajé en un programa y sé que también es de tiempos esto porque si no se pierde el recurso y muchas cosas más que al final de cuentas es una obra que es importante que así sea una cabecita ese lado de la sociedad está muy destruido pero si es por los tiempos porque no para no perder el recurso estaría a favor de esto pero que en lo sucesivo si pensemos el tema del comité de comunicación de obra y el tema de que haya dos o más proveedores para estudiar pues bien la situación y tomar sobre todo las mejores decisiones al final de cuentas es que aquí estamos puramente que queremos el bien y que queremos que los recursos se utilicen el problema el decreto que pues bueno estamos empezando a trabajar pero yo no estoy pasando con nadie realmente si esta obra sale favorecido una empresa a la siguiente no a la siguiente va a ser otra y a la siguiente va a ser otra y a la siguiente va a ser otra para que les des juego también porque es muy injusto si que a la siguiente se lleva si nada además si hay sed de dictativos no si si lo vamos a estar nominando así un minuto si se va a ir a una de departamento la de 200 pesos y la de un millón 400 que no pase límite se la vamos a dar a la siguiente fuera entonces sé que cuidar cuidar como vamos cuidar para que tengamos bien visto a la gente lo que estamos haciendo sobre todo a nuestra respuesta de todos los que estamos aquí nuestra es darle respuesta a la gente que si estamos cuidando a nuestra gente es lo único que tenemos que hacer nosotros cuidar que la gente se sienta protegida por nosotros la gente de verdad y ya retomando en relación a la información presentada de aquí con el puerto de confianza que se ha estado en la revisión de forma exhaustiva de las observaciones hechas en cuestión de la publicación estar de acuerdo que se publique la obra con esta observación que se supone la siguiente detener este proceso ¿qué garantía nos da y si va a haber los milagros que se localizan en la obra desde confianza de visto y garantía de ejecución son este mismo proceso nada más por el monto no llega a entrar a la regla de la licitación esto se puede manejar en lo corto en lo corto porque si entráramos a la licitación ya no alcanzábamos a hacer la licitación por los tiempos eso me gustaría dar una cita para que la gente no se tenga conforme que no tengamos documentos así los precios se los voy a los van a tener en la mano los precios de obra van a ver los precios que están bastante bastante modestos no son precios inflados y realmente está trabajando por el amor de trabajar ¿cuáles son estos cuadrados? no pasan de dos mil quechitos de metros no pueden ser no 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 pueden ser no traigo no traigo no traigo yo no entiendo bien el tema y ahí deben de ser yo creo como mil quinientos metros pues si no no se me acuerda si pero diez por cien son si fuera diez por cien fueron mil metros esta calle no mil metros ¿qué vas a hacer? ¿qué más? es la de antes 20 de noviembre si de antes sí las tiene es la de es la de Tepeyac ahí da vuelta uno por la por la calle esta la de ayuntamiento la de ayuntamiento y topa el 20 de noviembre es una cuadra me gusta para que sea mil cien con tu manquetas va a ser me imagino es la cuadra que la fue donde vive la familia exactamente ahí es es esa cuadra ese es el cuadra nada más o sea sí como sea claro no y se necesita una intervención y aparte te voy a decir que la familia no 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 y yo creo que la familia no tiene nada que ver porque son mexicanos más que no los japoneses sepan intensas entonces está bien que se hagan nomás yo lo de la comunicación directa pues si se me hace una cosa más cara a mí porque si ya trae usted pues usted es el que decide no son los que deciden los anteriores es lo único no no de hecho siendo yo sincero nosotros lo vamos a apoyar usted usted es el que está con nosotros pero al anterior no tendríamos por qué apoyar no 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 eso no es decir que no que ni se están no pero no de la comunicación es atrasada no 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 es de él no es de él es atrasada si la obra se acudicó la obra se acudicó por la misma cosa si se va acudicando la obra se acudicó se aprobó que se hiciera sí pero ella va acudicado o sea ella ya ya le quedó esa responsabilidad a ella pero yo solo claro que le quedó pero ella no la acudicó ya le dijeron ¿con quién? no ya le llamamos entonces para que quede bien estitulado lo hago yo yo al menos yo apoyo al arquitecto pero ese es de nosotros ahorita el anterior no es de nosotros es correcto la confianza no es para el otro es para él es lo que yo digo en el cuidado ¿verdad? y yo lo único que digo que lo que usted decida yo lo decido para que vea el apoyo que tiene con la gente así de fácil si usted sabe que es bueno que cumple que todo yo adelante lo digo personalmente todo yo deseo no hablo con los demás ¿verdad? si están de acuerdo que se sigue este proceso sí entonces se aprueba como se aprueba morir en el punto se aprueba la aplicación con el punto sí puntos ¿sabes? 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 la petición ahorita es que se nos permita ponernos de acuerdo la señora Carmelita que es quien recibe la comisión de transparencia ponernos de acuerdo para hacer una reunión de las dos comisiones citar también al cívico se queda sentado nos pondremos de acuerdo buscamos una fecha para hacer que recibir las dos comisiones y dar al cívico a la parte legal para la reunión y ahí en esa reunión pues ya es a varios puntos que ahí están se dará el conocimiento en qué forma para hacer una cualidad de comisión de obras públicas comisión de transparencia citando también al cívico y obviamente a algunos invitados entre ellos estará el dictador arquitecto Raúl Paráquez aquí nosotros en cuando muchas gracias la condición sería por la de obras públicas junto por lo de transparencia más aparte cívico invitados por la información que ahí se vaya a generar ¿verdad? sí es algo igual que es esto y el otro ¿ya lo tienes de acuerdo o la pena no nos ponemos para ver los filhos la pena para ver las dos comisiones el cívico tenga la relación de crédito si no hagan no o sea que lo que hacemos ahí es como para la ciudadanía estamos los regidores proponiendo dando un seguimiento y resulta que no se le dan seguimiento a los casos no bueno pero sí es el que se le hace la gente le enteraron a la gente es importante y en relación a la información que aquí se mencionó en el punto barrio B que sería en relación a solicitar información sobre la recepción de fraccionamientos desde lo que es el planteamiento de sus trazos si se les traza o sea desde trazos porque ya la mano desde ya después no ya desde 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 el señor Carlos Ramírez así como este que desde un principio piden autorización yo creo que sería muy bueno el inciso D sería en relación a la recepción de fraccionamientos para decirles oye así va como la ves así el trance de que nos inviten el visto bueno pero igual que nos inviten que nos inviten que nos inviten pero más importante antes de que den porque una vez el visto bueno lo que decía el arquitecto es que echar para atrás algo que ya ha estado el visto bueno ya no se puede a mí me parece que el proyecto que eso se planteó usted de saber del proyecto antes de ser aprobado a mí se me hace que esa esa propuesta de usted ya mata la diferencia ya mata una gran diferencia en cuanto al funcionamiento de los últimos fraccionamientos ¿verdad? o sea que no queden que no trunquen calles que no queden encerrados que no se hagan sobre ellos que es suficiente muchísimas cosas para la comodidad de las mismas personas entonces yo para mí esa observación esa propuesta que ha hecho usted me ha dado mucha esperanza en que se van a hacer cosas realmente innovadoras yo tengo un comentario yo tengo un comentario un comentario que no me hagan de no dos el el y el gio del el limón el B es la relación de recepción de los racionamientos de la información el C es el tema de la integración del comité de aplicación Juan, me iba a hacer un comentario que la verdad ni siquiera sé si es para esta comisión pero ya me dirán si es en donde la tratico resulta que hay una filca muy cerca del río por la calle a ver se me fue es 16 de septiembre y luego atrás es un pez de su creminoso y luego la de San Antonio ¿cómo se llama la calle de San Antonio? Galiana es por Galiana, hasta el río hay una construcción que hace 30 años estaba morada y la utilizaba creo que en Iconza creo que allí repartían leche algo así pero pues se dejó de hacer esa actividad y la finca quedó abandonada es una finca con una construcción bien o sea paredes de ladrillo castillos tencho de bóveda tiene baño tenía baño tenía baño el punto es que esto se ha convertido en una cueva de delincuentes o que ya tumbaron una puerta este hicieron un hoyo o un cosado bueno es me dice la persona que me llevó a conocer esto me dice la verdad los que vivimos aquí cerca da miedo pasar cerca de ahí porque es una prueba así de delincuencia de todo dicen que se oyen gritos de muchachas son buenos mujeres o sea ¿qué pasa? pues nadie sabe porque nadie sabe una semana lo que pasa y yo decía que si que si eso es bueno si era de responsa pues es federal pero pues lo federal no va a venir a quitar nada ni a meter nada ni a poner nada ahí que el ayuntamiento fuera de ro y que se pudiera rescatar para algo que eso sirviera para algo no está tan chiquito no es una cosita así es es algo más grande que esto entonces no sé que que vaya que se pueda destacar se le puede dar buen uso a eso algo que se le ocurra al ayuntamiento y aparte quitar ese foco de de delincuencia y de de todo eso yo lo que sugiero es revisar siempre y después de eso ya vemos si hubo un combato en base a que nuestra intuición entonces para ver como cuando nosotros no hay que investigar el frente de quien es qué tipo de frenos bueno entonces si usa tomando esta información no la sentamos al final y ahorita no es para cumplir con el siguiente punto bueno bueno también señor aprovechando que está el actin es solicitar yo creo que también van a querer saber pero solicitarte la información completa de cómo está el tema de la obra de la calle porque la verdad es una asquerosidad de cárcel si se consigue con información algún día hubo una problemática aquí en Tepa cuando desarrolló el centro de la ciudad la hizo Cepa y sabía unas fianzas y al final Cepa y si nos gustaría en un personal saber cómo está el tema de esa obra qué condiciones hay y quién va a ser el responsable de la calle les puede platicar lo que había en estos días se habló con el constructor con el responsable que ciertamente es de Zapotlame y hay un saldito un saldo que no se ha cubierto entonces haciéndolo presupuesto con el cliente directamente con otro papadilla que trabaja estampados porque aquí el tema ya no es la piedra sino que se tiene que hacer una parrilla con concreto y reforzar perfectamente el entorno de ese cruce porque la piedra no está funcionando y creo que no es ni el tamaño ni la manera de verse aplicado entonces se va a buscar que con el concreto estampado se simule la piedra que ya tenía con el mismo diseño algo similar de hecho se ha tomado fotografía y el consultor está dispuesto a pagar todas esas reparaciones directamente a lo que yo pienso que si esto va bien antes de que se termine esta semana ya tuvieron que haber empezado a reparar pero ya de forma definitiva ya no se va a seguir el tema como lo planean no hubo un estudio de suelo ni de peso ni de circulación ni de nada para hacer un diseño de una piedra cuando inventaron en cuestiones de rodamiento de una calle tiene que ver pues la base el agregado el tamaño de la piedra que están instalando cuando tú traes un diseño de calle y ya recomendaste el tamaño de piedra tienes que respetarlo y sabes que tu diseño de calle es para esto para esto en la piedra en particular donde quitan esa piedra que por razones estéticas se van a una una piedra más delgada para hacer los tapetes que se diseñaron ahí entonces el grosor de la piedra disminuye y al disminuir ya no tiene el anclaje ya no acuña ya no acuña con el cemento entonces por buscar la estética se cayó a lo funcional a la masés la masés se fue a pique entonces que estamos haciendo borrar a lo mejor no sea tan estético pero si va a dar un servicio como debe de ser ¿pero solamente los soldados que han fallado se van a dar eso? son los soldados los soldados de la gargiana y los que están peleando yo hace hace años estuve en San Pedro que la que parte y el centro de San Pedro tiene años trabajando en el órfito y la que lleva un trecho bastante más árbitro que nosotros y lo trabajan pero con piedra más grande y con los presores de cemento más fuerte en los cruces de calles quitan el pórfido y meten esta parte es lo que estamos tratando de hacer porque en los cruces ya debieron que definitivamente ni un tamaño de la visión al revés no era como para decir ahora sí te resuelvo con un parche con otro material y donde tú quieras y al cabo con eso me lavo en las manos conchita ahí yo no tengo la culpa porque yo estoy el que está pidiendo que se hagan el concreto estampado y si estoy mal pues estamos a tiempo de darle hacia atrás o sea pero creo que es la mejor opción el pórfido en este sentido no no yo estoy de acuerdo que es la mejor opción pero era la mejor opción es un principio normal y estar de fiedras de puñamiento ya a usted le toca reparar lo que está y no es culpa suya pues y quieren que ya no se viene no es como cuando compras un mueble o lo que tú quieras de tal calidad y te lo parcho con otra calidad que a la mejor tú sí a la mejor la tecleca es más dudadera y yo te había comprado peluche pero con la tecleca te va a romper en las rodillas y no se te va a romper entonces ahí te lo voy a poner así compras con esta cosa todos porque tiene que haber responsabilidad tiene que haber responsabilidad salió carísima esa calle para la vergüenza de cómo está y sobre todo que vamos a parchar como te digo con la calidad o con otro tipo de calidad que hubiera salido si todos si todos me hubieran aventado así quitando esos metros cuadrados me hubiera salido la mitad de lo que salió la cabecita como para y el tiempo que llevaron haciéndolo y todo entonces yo creo que ahí sí tenemos que darle también seguimiento no se vale no se vale porque es fácil para esta mesa compito y meditarles aunque me lo han pedido de trabajo de no para que seguramente no vamos a abrir los puntos pues con la comisión transparencia también y es que ahí si es cacañón no está tan sencillo así de decir a ver el pato con cemento estampado pues ahí cemento estampado cuando hubiera salido toda la calle y nos hubiéramos ahorrado cuantos meses de trabajo y de problemática y de tantas cosas aquí lo que es buscar lo más grande de la zona como está la situación pero no me queda claro ante una situación de no podemos decirlo así o sea entonces si me quieres interesar este arquitecto vamos a decirlo de cierta manera porque pues como que me quedé así este medio no pues es que es la mejor opción dado la situación que prevalece es la mejor opción lo que usted propone yo creo que lo que Conchita le inquieta es que no se tiene mayor responsabilidad a lo que lo hizo o sea que nada más arregla el juez con esto y ya no pues le vas a arreglar con esto porque es la mejor opción y es lo que nos va a funcionar pero quedas debiendo aquí tanto o sea que encarguen una responsabilidad económica yo eso es lo que pienso yo eso es lo que hay es que si es bien fácil te prometo una calidad no funcionó le parchamos con los más a comparación de lo que cobró le parchamos con eso y yo ah sí yo le parco el parche no pues sí yo te pedí algo así me le metes a un mejor algo que no sea no desde el principio debería haber dicho así no lo hago porque así no va a durar porque el estudio de suelo dice esto porque el estudio de rodaje dice esto porque si es una empresa formal si debería haber hecho todos sus estudios aquí con este rodaje no pasa y así no te lo puedo hacer y él también se hubiera este dicho bueno pues ahora yo aquí me acuerdo pues si definitivamente yo pienso que todo es taparle a la corrupción los errores siempre se paran siempre de alguna manera las malas decisiones pues nos cuestan y generalmente nos cuestan en el bolsillo y yo pienso que esto le debe costar a quien tenga la responsabilidad a lo mejor está compartida la responsabilidad en el mayor o menor porcentaje en el porcentaje que le corresponda a cada quien que tomó esa decisión que pague económicamente yo creo que otro punto sería dentro de los del catálogo de consejos que se maneja dentro de las públicas se tenga una especificación concreta de que tipo de material se va a aplicar y como se va a aplicar supongo que debe de estar así es así se visita porque si no hay una especificación si dice pórtina de tanto por tanto no se especifica el espesor ni la calidad entonces lo que hace el pórtino se trabaja con concreto y es como el que le nombramos el zampeado pero si no le metes la punta de más estamos de acuerdo no le metes la punta de más y la pierna es muy chiquita por los recortes pero la pierna es más larga a que llegara para que quedara con el concreto maciza y es lo que es ¿verdad? estamos de acuerdo ¿están los estudios de la OASA? pero yo no, no no se ocupa tanto el paciente no sabe lo que se tiene que hacer créanme créanme por eso son las fianzas sí pero no se ocupa tanto pero a veces ellos no tienen ninguna culpa de los que no, no, no no, no dije ellos ellos no dije ellos no yo hablo yo hablo de todos en general que no tienen a veces la culpa los que autorizan porque ellos creen que van a meter lo que dijeron ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? así menos ¿verdad? y ya cuando se da y cuando cuando es la realidad es otra y ellos pues autorizaron bien que se iba a hacer bien la propuesta la propuesta lo que está trabajando el arquitecto Raúl es para cuestión de funcionalidad de habilidad y la respuesta a lo que está es lo que ahorita lo mencionó de acuerdo a la atención que hizo el regidor de mover porque necesitamos darle esta solución y no es una solución solo para salir el paso lo está buscando con lo que está proponiendo porque él ya fue se lo vio en un plan de parque o sea en algunos lugares yo he hecho estudios dando y ya nos corresponde a nosotros pues en las obras como lo que ahorita se menciona en las anteriores pues estará pendiente y acompañar pues con unas dudas que se tenían ahorita pues es la respuesta porque el tiempo también y no que sea el factor del hecho de decir es tu género no porque se viene temporada fuerte no se van a cerrar no se van a cerrar porque es otra situación que ahorita se quiere ya fuera de cerrar y podemos platicar todo eso se está cuidando porque también esa situación es de cuidarse todo lo que ha hecho que está aquí entonces esa es la información que hasta ahorita sí se está quejando que habrá un momento que mencionaba hace rato que el directo Raúl estaba aquí en nuestra reunión es para estar aclarando algunos conceptos que así llegamos agradecemos su presencia también aquí y el voto de confianza de la Comisión Raúl sentirse respaldado por la Comisión creo que ese aporte estoy para servirles y no me cuesta invertir tiempo o esfuerzo al contrario los respeto y los envío el entusiasmo que tienen de trabajo y de hacer las cosas bien en ese sentido quiero expresarles mi mi reconocimiento a todos los que llegaron a ustedes espero que pues esta sea una administración ejemplar fácil con la ayuda de todos claro yo lo que hago es en el afán de decir que tiene que haber un responsable y ese no es usted usted ya está pero si lo corregimos y le autorizamos o sea la persona que lo hizo como que nada más sale no pues qué cómodo qué cómodo me la puso ese es el problema que no lo tenemos que ver tanto al que decidió que con esa piedrita era como al que lo aceptó es correcto pues el punto octavo es siempre las 5 con 22 minutos vamos con personal a la esta muchas gracias por su asistencia gracias